¿Qué es? en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. ¿Cuán difícil es a veces caminar cuando no entiendes los porqués de la vida? Pero te puedo confundir en tu manera de soledad y me consuelas saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor con menoras y no me pides nada en cambio en su lugar. ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay tan lejos, tan oscuro, donde no pueda ver tu luz, donde no pueda traducir tu nombre Jesús. ¿Cuán difícil es a veces caminar cuando no entiendes los porqués de la vida? Pero te puedo confundir en tu manera de soledad y me consuelas saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor con menoras y no me pides nada en cambio en su lugar. ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro, donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre Jesús. Amén.